Los justiciables, los ciudadanos que están requiriendo permanentemente optimización de la justicia, están pidiendo que la justicia tenga mayor celeridad, por eso se implementan distintos procedimientos como el de la oralidad, por ejemplo, el reglamento electrónico, firma digital, incorporaciones en la justicia, testamentos que hacen a estos principios básicos que queremos para una justicia mucho más efectiva y eficaz, eficiente y eficaz. Nosotros ponderamos mucho el estado del Poder Judicial de San Luis en cuanto al uso de tecnología, el expediente electrónico, ustedes ya tienen expediente electrónico pleno. Nosotros tenemos ya como primer paso al expediente electrónico, la notificación electrónica andando, se acabó la cédula, pero tenemos previsto el 1 de marzo de 2019 llegar al expediente electrónico como lo tiene San Luis. En cuanto al uso de tecnología, lo tenemos bastante avanzado en el sistema de flagrancia, que es el delito infragante, cuando se atrapa al individuo en plena ejecución del delito, en 24 horas o menos está siendo condenado. Estamos muy avanzados en el uso sobre oficina judicial. Las oficinas judiciales son muchos empleados al servicio de varios jueces, con lo cual la figura del tradicional juzgado como se conoce va a ir desapareciendo. Esto lo estamos implementando en San Juan. En flagrancia ya está. Gracias. 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 Gracias.